Entre los muchos cargos que usted tendrá que elegir en las próximas elecciones municipales están los consejos distritales. Los consejos de distrito son órganos colegiados encargados de vigilar la actividad municipal, canalizar las necesidades y priorizar los intereses de cada distrito, presentar proyectos específicos ante el consejo municipal, proponer beneficiarios de becas, bonos y demás ayudas en el distrito. Están integrados por cinco miembros o concejales, donde uno de ellos es el síndico que participa en el consejo municipal. El síndico es el nexo directo entre el consejo municipal y el respectivo distrito, por lo que su derecho a voz es primordial. Zarcero es un cantón que pertenece a la provincia de Alajuela. Actualmente cuenta con una población estimada en 13,567 habitantes. Zarcero tiene la particularidad positiva de colocarse dentro de los 10 primeros cantones del país en cuanto a competitividad económica. No obstante, presenta calificaciones negativas en los demás indicadores evaluados. En eficiencia de la gestión municipal, ocupa uno de los últimos lugares a nivel nacional. Esta posición proyecta a Zarcero en un contexto sumamente difícil. En el Índice de Desarrollo Humano, Zarcero sufrió una caída de más de 30 puntos con respecto al 2010. Hoy se ubica en el lugar 63, considerando que el más malo es el lugar 81. En los indicadores sobre pobreza humana, este cantón se ubica en la media nacional, posicionándose en el lugar 33. Igualmente, Zarcero se ubica en una muy mala posición en cuanto a equidad entre hombres y mujeres. Hay personas que dicen lo siguiente. Es que el alcalde o el regidor se quieren reelegir. Yo, como ciudadana de un país democrático como el nuestro, les puedo aclarar lo siguiente. Las personas se postulan, pero es la ciudadanía quien los elige. Infórmese, analice y ejerza su voto con responsabilidad en las próximas elecciones municipales de febrero 2016. A pesar de la mala evaluación recibida, los habitantes de Zarcero demostraron gran interés en las elecciones del 2010, con una participación del 57,5% del total de inscritos. Se estima que el padrón electoral de Zarcero para las próximas elecciones municipales será de 11,900 electores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!